Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Miguel, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y en este caso les voy a traer las armas de la forja de Inazuma para que ustedes vean en vivo y en directo cómo funcionan, cómo trabajan dentro del juego, cuál me debe convenir y ya que usted haga sus propias conclusiones, si lo pueden usar, si la necesitan, si la van a hacer, si la van a forjar o si la van a necesitar para algún personaje o les va a servir así que bueno chicos, como antemano les voy a mostrar en este video les voy a mostrar primero que nada cómo se ve el arma en el transcurso de que estén mostrando el arma, pues les voy a mostrar cómo se ve el arma a nivel 80, les voy a mostrar cómo funciona tanto con armas, tanto con un set armado como con un set sin armar, para que veamos realmente las características y les voy a hablar un poquito de cada una de ellas y realmente las mejores armas desde ahorita, si lo que quieren saber es un resumen rápido, para mí son tres lo que son el catalizador la espada grande y probablemente la espada corta vale, son las mejores armas que considero no cuento la lanza, ni cuento al arco no porque sean malos, también son buenas opciones pero necesitan ciertos requerimientos que me ponen en contra de ellas como para recomendar esas armas no quiere decir que sean malas simplemente que piden unos requerimientos un poquito no absurdo, sino que requieren cierto tipo de jugabilidad lo cual las hace un poquito más determinadas a un tipo específico de personaje que bueno chicos, les dejo el video yo soy Vir, vamos a verlo y espero les guste vámonos recuerden también, antes de irme que el video está seccionado por armas si usted quiere ir a una arma específica pues simplemente da click al nombre de esa arma en los comentarios o simplemente el video estará separado por secciones para hablar de cada una de ellas y al final pues bueno ya usted decidirá que arma quiere hacer recuerden que esta es mi humilde opinión puede estar mal o bien y no necesariamente tiene que ser 100% correcta si hay que corregir algo me lo deje en los comentarios y ahora si vámonos al video bien, después de haberles enseñado pues prácticamente o haberles explicado en que consiste este video y después de esa intro vamos a ver en este caso chicos la primera arma que es el asesinato de Katsurai que básicamente es el mandoble o la claymore dependiendo en el idioma que usted tenga el juego como podemos ver es un arma bastante bonita ya, es bastante bien se ve, tiene un vistazo bastante llamativo quizás en Chongyu no se ve tan bien pero si se lo ponemos a la capitana Beido pues la cosa cambia bastante ¿vale? esta arma la pueden usar la mayoría de los soportes básicamente es un arma de soporte ¿si? no es un arma que usted vaya a usar para meter daño esto no quiere decir que sea una mala arma al contrario no es una mala arma tiene bastante buen daño lo he comprobado pero realmente lo que nos interesa de ella ahorita es lo que ella puede ofrecernos al soporte por ejemplo si quisiera usar de soporte a Chongyu como muchos lo usan para fomentar que cae ya sea el DPS o a la inversa bien Chongyu puede usar esta arma del asesinato de Katsuragi para primero que nada obviamente el ataque y la otra habilidad secundaria que en este caso sería la recarga de energía con lo cual ya me estaría dando un 41% o en su caso de subir la 90 nos daría un 50% con lo cual solamente con poner un reloj o poner algo de recarga de energía pues ya estaríamos llegando a los 200 de recarga de energía lo cual le viene muy bien a personajes como Chongyu ¿vale? o personajes que tengan muy bajos no recomiendo ponerle un DPS a esta arma porque realmente esta arma no es como tal para DPS sino realmente nos va a permitir hacer o recargar más rápido a cualquier personaje obviamente del elemento o al mismo personaje en sí del soporte ¿va? ¿cómo es esto posible? pues bueno vamos a despreciar esta parte porque realmente esto es un incremento muy bajito salvo que le llevamos a rango 5 rango 5 que obviamente probablemente será un daño más elevado ¿si? lo que realmente nos interesa nosotros de esta arma es esta parte de aquí abajo lo cual dice que vamos a perder 3 de energía si obviamente usted tiene el arma vacía no tiene ninguna partícula dentro del personaje es decir no tiene nada lleno del ulti pues obviamente no va a perder esas 3 partículas pero sí que vamos a ganar 9 partículas esto se debe a que aquí vamos a recuperar 3 por cada 2 segundos y esto dura 6 segundos si partimos a 6 entre 2 nos va a dar a 3 por lo cual 3 por 3 9 estaríamos perdiendo 3 pero estaremos ganando 6 partículas demás lo cual nos viene bien como pueden ver aquí tengo la habilidad si no la tengo activada y tengo el ulti vacío vamos a ver cómo funciona es un arma que si usted no tiene por ejemplo si usted no tiene la sacrificio que es un arma que te sale en el gachapon que a esta altura yo creo que todos tenemos pues bueno podemos intentar sacar la del asesinato de Katsuragi a través de un prototipo que nos haya salido y es muy buena arma para recarga y lo vamos a ver en este momento pongan mucho ojo en la Q que está del lado derecho si que está del lado derecho en la parte de abajo vale cuando yo haga esto me voy a alejar ya independientemente del daño que haga vean cuánto me recarga de energía para Chongyun vale prácticamente me ha recargado a Chongyun y esto que no tengo recarga de energía ahora veamos un caso diferente donde tendríamos a Chongyun más o menos armado bien cambiando un poquito de escenario vamos a ver que le hemos puesto a Chongyun esto para nebularlo chicos recuerden que estas estadísticas son las que yo tengo basado en el set del gladiador y no necesariamente tienen que ser las mejores para mostrar este ejemplo sino realmente lo que queremos ver es cuál es la diferencia si realmente le ponemos un poquito más de recarga de energía esto es que pudiéramos llegar a los 200 o más recuerden que depende del personaje cuánta recarga de energía le ponemos en este caso el ulti de Chongyun o la habilidad perdón el ulti se recarga con 40 por lo cual se ve que recarga bastante pero ya vamos a ver por ejemplo en el caso de Beido con su ulti ya que requiere 80 cuánta energía recarga vale vamos a ver vamos a ver si con 168 nos recargará bastante Chongyun o nos recargará la ulti completa vale aquí esperamos que nos recargue ahí se recarga bastante bien ahí se sigue recargando durante 2 segundos recuerden falta una recarga si no me recuerdo ahí está vale se recargó casi completamente con lo cual pues estaríamos pasando bastante recarga a los demás personajes bien eso es lo que queríamos mostrar rápidamente si llegáramos a ponerle 200 de recarga el personaje no debería tener ningún problema en recargar vale es un arma que vale la pena porque tiene bastante daño y básicamente tiene una recarga de energía y refinamiento probablemente sea muy buena con él o con otros personajes vale vamos a probarla ahora si con Beido porque quiero que ustedes vean como funciona con Beido bien ahora con Beido cambiada he puesto el arma miren miren que bonita se ve el arma en Beido se ve hermosa el arma en Beido vale vale la pena el esfuerzo si por la hermosura si ahora que tanto me recarga de energía pues bueno veamos que tanto me recarga de energía como ven no es mucha pero sigue siendo una importante cantidad de energía para recargar y esto porque Beido recordemos tiene un ulti muy 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 alto de recarga de energía pide 80 no es lo mismo que pide por ejemplo en el caso de Chongyun ya esto podemos remediarlo obviamente con otros personajes del mismo tipo y además aquí recuerden que en el equipo tengo a Lisa con lo cual pues estoy generando más partículas vale como tengo armada a Beido para esta arma pues bueno la tengo prácticamente de daño y no tiene suficiente por así decirlo probabilidad de crítico por lo cual no está siendo crítico pero realmente me interesa tiene 182 de recarga de energía que es lo que realmente me interesa no es que meta mucha recarga de energía pero bueno sigue siendo un arma interesante para poder llevarla y si la mezclamos con el set de reminiscencia probablemente se vaya mucho mucho mejor así que bueno es una opción ahí se los dejo vámonos a la siguiente arma por favor bien chicos la siguiente arma pues básicamente es la lanza la cual tiene más o menos el mismo tipo de funcionamiento que la Claymore o la Mandoble la única diferencia es que para empezar es de maestría elemental con lo cual tendrías que buildear un personaje hasta cierto punto de maestría elemental o aquellos personajes en cual su maestría les firma muchísimo como en el caso de Shangling les va a beneficiar esta lanza no quiero decir con esto que sea una mala lanza pero está basada en maestría elemental que por lo general es algo que le ponemos muchísimo a los personajes de Anemos y el día de hoy como tal el único Anemo de lanza es Xiao y obviamente sabemos que Xiao no va bulldeado a Anemos sino ataque así que por lo cual creo que el único personaje que podría sacarle partido hasta cierto punto a ella sería en el caso de Hu Tao que no sé si sería 100% bien y en el caso de Shangling que la tenemos por aquí es la que podría usar esta arma que es lo único que realmente nos va a dar esta cosa esta lanza pues bueno básicamente funciona lo mismo que la espada la única diferencia es que en este caso pues obviamente no trae recarga de energía que es lo que le hace un poquito más mala hubiera venido con recarga de energía y hubiera considerado que hubiera sido un poco mejor vale mal en el sentido de que casi nadie bulldea maestría pero bueno no quiere decir que por esto no nos ayude a hacer recordemos que al tener maestría pues nos ayuda a hacer más daño con las combinaciones de elementos es decir sobrecarga supercontrol rompehielo etcétera vale inclusive los escudos así que en un futuro si sale algún personaje que se beneficia aparte de Shangling que es la que mayormente le ponen maestría pues bueno veremos un cambio en esa arma pero por lo pronto no es que sea una mala arma aún sigue teniendo la habilidad como lo hizo la aquí miren se las muestro como se ve la lanza ahí está la lanza ya se ve bastante interesante y si queremos verla por aquí tenemos la lanza por aquí vale si usted quiere verla como se ve ahí está la lanza en el en el juego y su funcionamiento es más o menos lo mismo que la Claymore vale como ya lo dije anteriormente vamos a verlo recuerden golpeo una vez con la habilidad elemental me quita tres partículas y gano nueve esto es en el nivel más bajo en el nivel más alto probablemente genere más partículas vale aquí hago esto me retiro un poquito de él y gano la siguiente partícula recuerden que la cantidad de partículas sube un porcentaje y esto depende subirá más o menos o se verá que sube más o menos de acuerdo a las de acuerdo a la al nivel de cantidad de partículas que necesite o de recarga de energía que necesite la habilidad del personaje como en este caso necesita 60 pues se ve que fácilmente sube rápido si tenemos dos o tres rotaciones que por lo general es lo que se tiene en cada en el abismo más o menos pues estaremos sacándole hasta cierto punto partido al personaje recuerden que esto es sin buildear al personaje y en un momento vamos a ver el personaje buildeado vale en este caso no le he puesto artefactos ahora vamos a verlo con artefactos bien ya equipada rosaria nos quedaría de la siguiente manera con llamas albina este set puede cambiar pueden ser dos piezas piezas de nobleza y dos piezas de nómada del invierno vale en este caso tiene 169 porque perdemos obviamente la lanza no nos da la máxima como si lo da la lanza de favonius que en este caso recomendaría mejor la de favonius para ella pero bueno como en este caso queremos ver cual es la diferencia pues bueno vamos a ver que tanto hace la diferencia de recarga de energía entre una y otra vale bien hice un pequeño corto por ahí chicos más que nada me mató el monito pero bueno no pasa nada para que vieran cual es la diferencia entre tener la cargada y no vale vamos a ver que tanto cambia recuerden que casi nos subió un tercio ahora vamos a ver cuanto nos sube ahí está nos sube casi la mitad de la habilidad vale hacemos una segunda en teoría deberíamos tener casi la habilidad completa obviamente recuerden que esto es por rotaciones y con las rotaciones pues deberíamos alcanzar rápidamente el ulti vale con lo cual no es una mala arma pero si que la de Favonius va a tener un poquito más la de Favonius lo único que pierde frente a esta es quizás un poco de daño ya porque esta lanza esta lanza junto con la espada básicamente están hechas para funcionar con personajes que tengan muchas habilidades elementales y el daño elemental si que absorbe ese 6% de la habilidad elemental vale es la única diferencia en cuanto a la lanza de Favonius y la otra y obviamente la lanza de Favonius en rango 5 pues todos los golpes críticos van a generar partículas vale las cuales regeneran 6 puntos pero la otra lanza me está regenerando 9 partículas en vez de 6 y obviamente se va a ver beneficiada de más partículas siempre y cuando esté refinada en el rango 5 ya serán más partículas que las que de rango 1 por lo cual aún siendo la Favonius siento que recargar más energía es más importante que recargar la partícula ahora que estas partículas tampoco las dejemos a la y se va porque ciertamente si generan bastantes como para poder llevarla la pega aquí es realmente la maestría que no considero que me esté dando un beneficio como tal en un soporte entre comillas en este caso salvo Shangling que creo que es la que usa bastante maestría elemental lo la usa muy bien por su ulti pero aún así preferiría con Rosaria preferiría hablar antes de Favonius que me genera mejores cosas pero bueno ahí están las dos opciones y se las dejo pasemos a la siguiente arma para ver cuál es que nos tiene preparado bien chicos la siguiente arma que voy a mostrarles es el catalizador de Inazuma como tal lo podemos ver aquí lo tengo con Lisa que realmente considero que es la que le puede sacar mayor partido a este objeto y este catalizador al igual que la espada al igual que la Claymore me gusta muchísimo y considero que es una de las buenas armas de Inazuma aunque desgraciadamente su uso va a ser limitado para ciertos personajes esto debido a que muchos personajes de los que ya conocemos que usan catalizador se ven beneficiados mejores de otros catalizadores o de daño o de vida o de otras particularidades como el porcentaje de daño de porcentaje perdón probabilidad daño porcentaje probabilidad o daño crítico en este caso creo que Lisa es la que mejor se beneficia de este de este catalizador porque realmente Lisa no ofrece como tal un daño desmesurado pero sí que ofrece un daño el cual puede estar en el campo más tiempo y esto lo digo porque si podemos activar bastante bastante veces el ulti de ella obviamente tendremos un daño constante que nos podrá hacer resonancia con otro elemento y podrá pues obviamente desplazar o permitirnos hacer un mayor daño siempre y cuando podamos tener su ulti más tiempo activado este catalizador o el anillo de Hakushin sí que es una de las armas en Asuma tiene una particular bastante interesante me hubiera gustado que hubiera funcionado en las dos vías pero no funciona así dice que cuando el personaje que lleva esta arma equipada causa una reacción elemental es decir cuando por ejemplo Lisa mete un daño electro es decir mete un daño electro y es ella la que hace la reacción elemental los personajes del equipo cercano cuyo tipo de elementos coincidan con los elementos implicados en la reacción obtienen un 10% de su respectivo bono de daño elemental durante 6 segundos los bonos elementales obtenidos de esta manera no se pueden acumular este catalizador refinado a rangos más altos probablemente de un beneficio mucho más alto de bonos de daño elementales para aquellos personajes que necesitan bastante bonos de daño elemental pues les va a venir bastante bien la tener a Glisa en su equipo pero ya les digo yo que muy pocas personas usan a Glisa y por lo cual ya menos tener constelaciones inclusive llegar a la AC6 ya les va a rugir a muchos como tal yo en mi caso he estado tratando de conseguir por lo menos esta de aquí para que mi habilidad pueda tirar MULTI pueda tirar más rayos y con lo cual pegarle a más enemigos en el campo lo cual mejoraría inclusive más que tengamos este catalizador para hacer mejores reacciones y ya por último si logramos conseguir la AC6 pues básicamente Elisa va a entrar al campo y va a destruir a todos los que se le pongan en frente y no se vería afectado tanto por el catalizador una de las particulares de este catalizador es que vamos a observar aquí antes de que yo inicie ya el daño que llevamos por ejemplo en Chongyun llevo 34 de daño de bono crío ya con ella llevo como tal aquí el daño electro ya no tiene un daño electro porque porque le he quitado los artefactos pero si tuviera los artefactos va a subir un 10% aún sin los artefactos vamos a ver que si se le va a incrementar tanto a Elisa como al personaje el que estuvo en cuestión en la reacción se le va a incrementar ese 10% de su bono de daño elemental en este caso voy a meter a Chongyun lo meto ahí vamos a meterle un poco de crío ya ahí tiene arribita el crío meto la reacción de superconductor vuelvo a los atributos lo único malo de esto es que dura muy poquito y vemos que Chongyun ha ganado un 10% tenía 34.8 ahora tiene 44.8 vamos en el caso de Elisa ya y vemos que tiene un 10% de electro puede que a priori no sea mucho daño el que pasa Elisa pero sí que recordemos que estos artefactos la mayoría de Inazuma como son el catavisador la lanza el la espada corta y la Claymore van a ser para soporte por lo cual hay que tomar mucho en cuenta que estos artefactos si lo vas a hacer es porque realmente te falta pues recarga de energía o algo para ayudar con las partículas a los personajes de tu equipo siendo que estos artículos la mayoría de ellos los van a usar los soportes bien dicho esto vamos a ver porque aquí dice que también va a mejorar a los personajes del mismo elemento vamos a cambiar un poquito aquí ahora sí ya que cambiamos la parte anterior recordemos vamos a ver nuevamente aquí ya perdió el tiempo pasó el tiempo y con lo cual Lisa ya no tiene el bono eléctrico pero dice que todos los del mismo elemento deberían obtener una mejora para esa reacción vamos a ver si es cierto metemos en este caso a Rosaria metemos a Lisa y veamos si todos los del mismo elemento se vieron beneficiados vale aquí tenemos a Rosaria que ganó 10% con lo cual quiere decir que si hacemos un monotipo de perdón ahí está si hacemos un monotipo de equipos por ejemplo dos de hielo y dos de de electro estos se verán beneficiados por el daño del incremento de hacer la reacción elisa lo único malo de este catalizador y quiero dejarlo claro es que no funciona al revés para que realmente se pase este 10% de daño de bono de daño elemental Lisa es la que tiene que hacer la reacción no al revés vale vamos a ver un ejemplo de eso para que ustedes comprendan a que me refiero si yo lo hago a la inversa no va a funcionar si yo por ejemplo pongo aquí a este compadre de color así y pongo luego a Chongyut ya pueden notar que no va a subir el bono de daño pero si en un momento yo cambio a Rosaria digo perdón cambio a Lisa y hago lo mismo otra vez perdón ahí cancelé ahora sí hago la reacción y ahora sí Lisa obtendrá el 10% y ese 10% es para todos los compañeros del mismo elemento con lo cual este catalizador nos fuerza a usar compañeros por lo menos un compañero del mismo elemento para Lisa si por ejemplo juntáramos no sé que tan bien funcionará a Lisa con Keqing le beneficiaría a Keqing dándole un bono de daño electro o si usamos el mismo equipo a Lisa y a Fisher le daría un bono de daño eléctrico lo cual le ayudaría a la habilidad de Fisher para hacer más daño con el cuervo en el caso de que usáramos a las dos de soporte se ven beneficiadas hasta cierto punto las dos Lisa con la recarga del catalizador y Fisher con el daño del cuervo lo cual es un ganar ganar cual es la de ventaja con esta arma pues que básicamente nos hemos obligado a tener a Lisa dentro del equipo o en su caso usáramos a otro personaje que se viera beneficiado por la recarga de energía que probablemente pudiera ser la otra sería Mona Mona con el nuevo set probablemente pero no sé hasta qué punto sería rentable para hacer daño con la habilidad recordemos que Mona de por sí se sube muchísimo el daño perdón el daño elemental casi hasta 100 ya aquí es 46 pero realmente te da un bono más pues podríamos ver que hiciera a lo mejor un daño más pero estaríamos perdiendo ese daño crítico si lo metiéramos con Mona con lo cual nos veríamos obligados a usar probabilidad de crítico en el casco de Mona así que puede ser un ganar ganar esto ya depende en el caso de cómo lo usemos y habría que hacerle pruebas a ellos si quieren que yo les traiga una prueba de esto pues simplemente me lo piden allá en los comentarios y les traería una prueba de cómo funciona el catalizador por ejemplo de Mona porque es la única que realmente le veo que salga saque partido a esto porque les decía que el libro no va a sacar partido a otro personaje porque por ejemplo memoria de sacrificio ya le sirve bastante bien a sacarosa porque le da maestría le permite reiniciar su habilidad y genera más partículas con esto en el caso de Bárbara pues mayormente usa el cuento de cazadores lo cual le da vida le da beneficio para curar y a su vez le permite pasar daño a otros en el caso de Jan Faye pues ya va bien con el Sinfonía de Mereadores por lo cual no necesita tanta recarga de energía pues ella puede abusar de los otros soportes y de ahí en fuera no veo otro personaje que pudiera usar realmente el catalizador si ahí me faltó alguno por ejemplo Ninguan tampoco no creo que le fuera bien porque recordemos que ella también hace mucho daño con lo cual a ponerle más recarga cuando ella tiene una habilidad que solamente requiere 40 como Dillon pues no necesita tanto como ponerle un buen soporte de recarga de energía le va suficiente y podríamos aprovechar ese daño bruto de ella y de ahí en fuera no veo a alguien más que lo vaya a usar así que bueno chicos por aquí les dejo el catalizador y pasamos a la siguiente arma bien chicos he dejado hasta el puesto número 4 la espada corta de Inazuma porque esta espada tiene una característica que creo que va a ser funcional para algunos personajes no para todos ya porque permite que podamos generar tres semillas las cuales se van o va bien se van a ver como aureolas o como bolitas que van rotando encima de la espada y el problema con esta arma es que no vamos a poder como tal quitar esas bolitas para generar partículas que ese es realmente el problema que tiene el arma salvo que tiremos rápidamente el ulti lo cual nos deja con un pool de personajes muy cortos que pueden usar esta espada cuáles son esos personajes me ha dado la tarea de investigar personajes que realmente tengan un cooldown muy bajo como pueden ser en el caso de Albedo que tiene creo cuatro segundos en la habilidad elemental Benito que obviamente no va a ser la mejor opción porque queremos que Benito tenga el mayor ataque para pasar ese daño a otros personajes pero en el caso de que no tuviéramos un arma de cinco estrellas con mucho daño pues tampoco es que el arma sea mala el otro que podría usar esta arma y se vería beneficiado de ella entre comillas perdiendo algunas otras características sería que a ella fuera de ellos tres Shinkyu no la puede usar porque tiene una alta carga de habilidad por lo cual se tarda mucho en generar las partículas y pues obviamente no va a generar la habilidad de recarga de energía para que esta espada funcione chicos tienen que uno que tirar el ulti no se recarga de la misma manera como lo hacen las otras armas para que vean vamos a hacer una muestra de esta vamos a pegar y como pueden ver ahí en espalda de Benito hay una partícula negra la ven bueno esa es la partícula que se tiene que generar podemos recargar hasta tres y el tiempo es bastante largo pero de que les sirve tener el tiempo largo si no pueden recargar partículas vale aquí ya tengo tres y para que se consuman esas partículas y lo bueno de esta espada es que tengo que hacer lo siguiente activo la habilidad y ahí se empieza a consumir las partículas como ven se recarga la energía rápido vale ahí se recargó obviamente tengo a Benito sin artefactos para que vean que tanto funciona y tengo que estar pegándole tres veces otra de las fallas de esta espada es que obviamente me veo forzado a mantener al personaje durante mucho tiempo o durante rotaciones largas mucho tiempo fuera con lo cual muy probablemente me lo eliminen puedo estar aquí sin salir y obviamente las partículas deben estar guardadas como pueden ver ahí tengo tres nuevamente pero si no puedo tirar el ulti es una espada que no es funcional para cualquier personaje vale ahí tengo que pegarle ahí se recarga y como ven no me da otras partículas como si lo hacen como si lo hacen pues las otras espadas como lo hacen como las otras armas como lo hacen la senata de Katsuragi la espada de Amenoma gemela pues básicamente tiene ese problema podemos rotar o hacer rotaciones con esta espada y obviamente hasta 30 segundos máximo nos guardará las partículas lo cual es bastante inclusive lo otro bueno de la espada es que aunque tú tienes el ulti el ulti te lo cuenta como si fuera un espadazo por lo cual ya tendrías una partícula antes con lo cual solamente después de haberlo cargado tres veces tendrías que hacer dos rotaciones es decir dos veces hacer el ataque para que realmente se cargara la habilidad perdón para que se recargara con tres semillas nuevamente la espada lo cual le viene muy bien pero el problema es donde pondríamos esta espada el daño realmente aquí con Benito si lo hacemos a soporte de vida o de curación nos viene sobrando ese daño y no nos da un beneficio pero por el contrario si formamos un Benito que haga daño pues básicamente con esas partículas se mantendría un poquito a flote para poder recargar rápidamente su habilidad y ser autosustentable recordemos que estas partículas vienen fuera de lo que es la recarga de energía y obviamente no lo llenan suficientemente de energía a él si no tiene una buena recarga hasta cierto punto pero repito si lo hacemos de ataque pues básicamente compensaría un poquito la falta de recarga de energía que le pondríamos a Benito ¿cuál es lo malo? que recordemos que la habilidad de Benito el ulti beneficia a los otros compañeros en base al ataque plano que tenga Benito esto es que el daño que él tenga aquí pues no nos va a venir beneficiado como tal ¿vale? básicamente vamos a perder daño cuando realmente podríamos haber ganado ese daño para pasarse los otros recordemos que usualmente a Benito se lo usa como personaje de intercambio ¿sí? y pues no es lo mismo tener un arma de 401 de daño aunque lo subiéramos a nivel 90 pues no nos va a dar un daño tan bestial como si podría ser otra arma como en el caso de por ejemplo la espada negra que yo creo que será el mismo daño que tendrá esta espada o como un arma de 5 extraña o como la próxima arma que va a salir en el banner de ello a Emilia la cual le vendría muy bien a Benito porque le daría recarga de energía y le daría ataque dos cosas que Benito necesita muchísimo para pasar daño a otros personajes esto es por si usted quiere hacer un Benito no digo que en Mind DPS les vaya a ir muy bien pero trabajarle un poquito hay que darle un poquito más de daño a Benito vamos a ver un personaje repito que funcionaría muy bien a lo mejor con esta espada no los he probado solamente estoy haciendo cuentas en base a que sus habilidades o talentos son muy bajos de cooldown y permitirían activar rápidamente lo que es la espada y tirar el ulti recordemos que también nuevamente repito la espada no activa la regeneración de recarga de energía hasta que tires el ulti por lo cual es contraproducente si no activas rápido el ulti así que vamonos al ejemplo bien chicos les voy a mostrar como tengo armado mi Benito no es que sea el mejor me faltan muchos detalles por mejorar pero así como lo tengo me da suficiente soporte en cuanto a curación como tal mi Benito está basado en vida porque así me gusta así me gusta llevarlo tiene vida aquí vida acá vida aquí vida acá ya no es que sea un mal Benito pero es un Benito para curación no va a meter mucho daño y como tal aquí el arma pues básicamente recordemos va a perder un poco de daño porque no llevamos la kill a favor si no llevamos esta arma yo normalmente lo llevo con la kill a favor para que le pase un mayor daño base a los otros personajes ya del juego pero bueno perdemos casi 300 de daño como pueden ver piense 865 ya perdemos casi casi la mitad de daño por no decir que la mitad del daño ya ya realmente perdemos nada perdemos como 200 de daño lo cual se le puede pasar a otro personaje pero contraparte ganamos la posibilidad de recargar rápidamente el ulti y tenerlo a cada rato vale lo cual también se puede compensar con artefactos si ahí está aquí lo tenemos nos va recargando ahí tenemos ya las 3 partículas ahorita al principio va a ser un poco pesado porque obviamente estamos sin cargar el ulti pero por ejemplo ya cuando lleguemos a tener el ulti las cosas van a cambiar muchísimo vale recuerden que ahí tenemos las 3 espero que se me cargue la habilidad para que ustedes lo vean activo mi ulti y activo una habilidad vale ahí está como pueden ver casi se recargó la mitad del ulti con lo cual es bastante beneficioso le damos aquí otra vez ya prácticamente y con las rotaciones estaremos cargando a Benito ya en dos golpes siguientes vale ahí lo cargamos ya meto otra vez la ulti meto aquí la partícula y ya llevo dos vale ahí está nuevamente uno más y uno más y tenemos el ulti nuevamente ya si que va a meter un poquito más de daño que con mi laquila favonio pero no creo que sea suficiente para que valga el cambio de quitarle laquila favonio a Benito salvo que le pusiéramos la otra espada nueva que va a salir que es la que nos da recarga de energía nos ayuda a recargar de la misma manera y nos mantiene por 60 puntos el mismo daño que nos daría con laquila favonio pero recordemos es una arma de 5 estrellas la que yo les estoy mencionando que no recuerdo como se llama ahorita la sky sky blade o algo así se llama no recuerdo exactamente es de 5 estrellas pero bueno esta es una opción si no tienen por ejemplo un arma que meta mucho daño por ejemplo la espada negra o no tienen por ejemplo alguna otra arma para Benito pues bueno esta puede ser una opción que le pueda servir a él inclusive repito le puede servir acá a ella o si usted tiene a Albedo y no hay otra espada mejor porque yo tampoco puedo decir que es la mejor espada para Albedo porque no tengo Alfredo pues tampoco pero son los que tienen un cooldown similar al que tiene Benito que en este caso recordemos es de Benito aproximadamente entre 5 y 6 segundos aproximadamente el mismo tiempo que tiene Albedo y por 1 o 2 segundos que tiene a ella con lo cual pues a ellos también le pueden servir pero bueno ya es cuestión de cómo lo armen que tan bueno sea etcétera yo solamente doy mi opinión basado en algo que tengo no puedo decir sobre los otros dos pero si les puedo mostrar que con Benito funciona hasta cierto punto y es bastante interesante la única pega nuevamente recuerdo es que tienes que lanzar el ulti para que realmente te consuma la recarga de energía y te la pueda aumentar si no pues no pero aún así es el 50% casi de tu recarga de energía después de retirar el ulti con lo cual veo bastante bien el arma y si lo ponemos a refinación mayor pues ya no sabemos si realmente será mucho mucho mejor inclusive puede llegar a serlo así que aquí les dejo mi punto de vista de esta arma ah se me olvidó mostrárselas yo estas se las muestro nada más para finalizar el video aquí está vale como se ve el arma así se ve así que pasemos a la última arma vale muy bien chicos para mostrar la última arma de Inazuma que es el arco que probablemente lo vayan a usar muchos para Yoimiya o inclusive puede llegar a usarse con otro tipo de personal como lo son Children o Tartaglia que es lo mismo o inclusive una Fischer metralleta ya en este caso recordemos que en mi caso mi Fischer no es metralleta por lo cual no va a sacar el mayor partido del daño de este arco pero si que puede hacerlo cuando tengas ulti este arco les dará un aumento de 16% de daño infligido obviamente en rango 1 normales y un 12% en ataques cargados este efecto aumenta en un 100% cuando el personaje equipado en esta arma tiene restaurada toda su energía elemental esto que quiere decir que tengo que tener mi ulti por así decirlo activo parpadeando para que realmente este beneficio del arma se vea reflejado en mi personaje lo cual vamos a mostrar ahorita sin la recarga y luego lo mostraremos cuando tenga la recarga para que veamos la cantidad de daño que puede hacer les repito este arco puede funcionar muy bien en Fisher Metralleta porque Fisher Metralleta no si acaso no necesitaría más que a su cuervo que en este caso sería este de aquí si y no necesitaría estar tirando spameando el ulti porque puede depender bien de los otros personajes para cubrirse vale aquí como podemos ver mi ataque es muy bajito de 4000 con las reacciones de Oz pero fuera de eso no es que haga mucho daño vale vamos a recargarle la energía para que ustedes vean como funciona vale vamos a recargarle la energía rápidamente ya con la energía recargada vamos a ver la diferencia entre uno y otro vale recordemos que no podemos no podemos activar la Q ya para que nos dé ese bono ahí está 4600 vemos un poquito de daño más ya esto obviamente va a incrementar al hacer reacciones elementales ya aquí por ejemplo vemos que podemos hacer ahí hacemos esto de aquí cambiamos a Fischer y vamos a ver que hacemos un poquito más de daño vale obviamente esto también va a beneficiar a Oz ya ahí está como pueden ver hice más daño pero es por las reacciones elementales vale como tal el arco no es que sea un mal arco pero te ve limitado el ulti ya este arco como tal como ya dije no es no es un arco que beneficie como tal a un soporte porque realmente no es hecho para soporte al contrario es la única arma de las 5 que es diferente a las otras porque no da un beneficio como tal a otros personajes al contrario es un arco que beneficia al usuario es decir al que lo está usando y a mayor refinamiento dará más daño y puede ser a dos tipos de usuarios aquellos como Ganju que se vean beneficiados de la al ataque descargado es decir una Ganju DPS de ataques cargados o una Fischer metralleta son las dos que considero que puede funcionarle este tipo de arco o inclusive le puede funcionar a Amber si pero recordemos que el arco solamente nos da daño de ataque por lo cual como su segunda pasiva o habilidad si es lo que quiere llamar con lo cual tendríamos que vernos obligados a ponerle un casco de probabilidad de crítico con algo más de crítico en la pieza y estaríamos desperdiciando mucho mucho daño esto no quiere decir que sea un mal arco al contrario mayor refinamiento va a dar mayor daño vamos a compensar a través de ese daño vamos a compensar las estadísticas de probabilidad y daño crítico pero al final de cuentas me veo limitado a no poder usar el ulti con este con los personajes que lleven en tanto si es si que es cierto lo voy a poder usar porque no me lo bloquea como tal el ulti pero obviamente al tirar el ulti me voy a ver en la necesidad de volver a cargarlo para tener el máximo daño posible y bueno este ha sido el arco espero les haya gustado solamente me toca por mostrárselos ya me falta mostrarles como tal el arco para que ustedes lo vean como se ve y pues bueno aquí están mis 5 armas de Inazuma espero les sirvan y les llame la atención recuerden que todas estas armas fueron mostradas con la intención de que ustedes pues básicamente aprendan y vean como funcionan como se ven dentro del juego y no tengo como tal toda la base de personajes como para decirle a este personaje no funciona a este no etc pero más o menos les doy una idea de como funcionan y cuáles son los beneficios que les pueden traer ya queda de usted si quiere experimentar con ella si le quiere probar para algún otro personaje o me quiere preguntar como lo funcionaría con este personaje con este otro pues déjenmelo ya bajito en los comentarios y pues ya se los traería yo así que bueno chicos paso con el tipo que se va a despedir de ustedes bien chicos después de haber visto lo que es el video completo de las armas espero el que haya llegado hasta aquí muchísimas gracias de todo corazón un abrazote por haber visto el video espero te haya gustado y te sirva y si no pues déjamelo ya bajito en los comentarios comenta suscríbete siga hasta aquí y comparte con tus demás compañeros para que vean cómo funciona si ya me he equivocado en algo les pido disculpas yo es lo que interpreté es lo que comprendí desde aquí también muchísimas gracias y un abrazito a toda mi comunidad de que siempre están acompañados de que volverá siempre son seis personas y llegan unos que otros vamos conociendo pero siempre están apoyándome a la hora de utilizar este tipo de cosas siempre me ayudan a probar cosas nuevas me explican cuando tengo algún problema por entender y terminamos aprendiendo todo que es lo que realmente importa de este tipo de videos y muchísimas gracias un saludo y un abrazote desde aquí Ambercita felicidades por tu cumpleaños un abrazo desde mi comunidad te mandamos un abrazote yo sé que es un personaje vivo pero bueno igual te agradecemos así que chicos yo me despido el día de hoy muchísimas gracias por haber visto el video nuevamente suscríbete comparte comenta y nos vemos en el próximo video no sin antes decirles saludos a la presencia échale muchas gracias al estudio y no dejen que nadie les diga que no pueden conseguir su arma de cuatro estrellas de una suma a nivel 90 nos vemos hasta la próxima